Ven conmigo camarada, lucha con valor Prestad atención y quizá aprendáis algo Escucha y lucha 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 ¡Uy! A la derecha Hay uno Otra vez Fabi, atrás, 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 atrás Ahí, ahí Dispara, dispare Ah, a la derecha, a la derecha Corre, cuírate, cuírate Voy a parar a recargar los escudos Recargando Recargando mis escudos Sí, ya se están curando Voy, voy, voy No, 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 date, 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 date Recargando Mejor denle, no me arriesguen todavía Toma el portal, Fabi Allá, de la derecha, derecha, derecha Conce, 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 conce ¿De qué quieres? Toma Recargando mis escudos Hay otro Les llegó otro equipo, eh Me estoy curando Aquí hay una amenaza Disparando Ajá Recargando Ese era el último Buena Viene, viene, viene La zona Atrás de ti Vete, atrás Ata esa puerta Puta la zona, güey No mames Nos va a reventar ¿Es la primera o la segunda? Sí, es la primera Ya no alcancé a agarrar nada Aquí hay una puerta cerrada No vendrán Es lo que estoy Viendo A ver, escanea A ver si no están por ahí No, ya se petatearon todos ¿Qué? Se han de haber ido A dar la vuelta ¿Sí? ¿Qué pasa de su madre? Ahí están Ahí vienen, vienen Por acá Sí Muerto ¿Este? Claro, pero no veo Otro, otro Bueno, muchachos Se lo reparon ¡Puerco! Está ahí rojo No, no me fijé No, no me fijé Yo solo cogí el escudo rapidote Aquí Aquí hay un botiquín No, no me fijé Ah, pues hijo de su madre Tomamos el... ¿Hay un tabor? ¿Cómo corrió, cabrón, eh? ¿Cómo no está? Está abajo, eh. Está abajo el vato. La puta mierda, ya. Puerco. Bueno, 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 bueno. Bien, eh. En la zona. Y hay que rodear. No, 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 no. Puta. No. 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 Vayamos por aquí. He colocado el portal. Curándome. Pero hoy estoy desplegando... ¿Traen balas, este, cafés? No. Déjame ver si aquí hay. Aquí hay un depósito de suministro. Mi madre. A ver acá. Ven aquí. Aquí hay una pila para escudo. ¿Pido car package o me espero? No, espérate. Espera, espera. Mira, están tirando poder, eh. Aquí, aquí, aquí están tirando poder. Puede que hay algo bueno por aquí. Aquí hay munición ligera. Ahí están todos. Aquí hay munición de energía. Blanco detectado. Disparado. Ahí hay uno, eh. Abajo. Están tocados los de abajo que señalé. Granada de fragmentación lanzada. Granada de termita lanzada. Granada de termita lanzada. Vale, vale, vale. Granada de fragmentación lanzada. Recargando. Recargando mis escudos. ¡Ay! Tengan los leddy. Cuidado, cuidado, cuidado de la derecha. Ay, de acá de este lado también tenemos gente. Ahí están todos los tres. ¿Tumbado a uno? Buena, buena, buena Ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Velo a revivir, Fabi, yo te cubro Uy, 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 es que me vienen siguiendo Está tocado Están tocados Cúrate, Fabi Ven, ven, ven Tumbado, uno Cayó otro Buena Hasta dejó caer Viene gente acá ¿Tumbado? Buena, 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 muchachos Otro, otro, otro Hay otro por acá Hay otro por acá Ese está tocado Ok Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Listo, balas Verdes Correnle que vienen y te les den los atras, ¿eh? Atentos, el anillo se mueve Solo quedan dos pelotones más ¿Por dónde está la entrada aquí? Aquí ¿Aquí adentro? Márcalos, márcalos Ya los marqué Ahí están dándose con alguien más Es una francesita Aguas Bueno A ver si los puedes limpiar de este lado Hay uno acá Y otro acá, ¿eh? Fabi, traes este ¿Qué? ¿El robot? ¿Ahorita? Sí Está quedado dos Sí, hay uno solo Hay uno solo Vete, vete atrás Espérate Me están disparando Me están disparando Me estoy recargando mis escudos Me estoy recargando mis escudos Me estoy recargando mis escudos Atención, me están disparando Colocando un portal Dale Ok, voy, voy, voy Voy a parar a recargarnos escudos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Atrás Tumbado Tumbado Uno Fabi, a la derecha tienes tú, ¿no? A la izquierda A la izquierda ¿Ya mataste el de los dos? Acá arriba, acá arriba Me revivo, me revivo Sí, me están matando Sí, sí, sí Hija de su madre Traigo para revivir ahí, ¿eh? Espérate, espérate Me estoy recargando Me estoy recargando Vamos muchachos Vamos Vete ahí Arriba, arriba Está tocaísima esa perra Atrás izquierda, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Arriba ¿Tumbada? Buena No, no, no Espero que no cayó, ¿eh? ¿O sí? Sí Buena, buena Están reviviendo Están reviviendo Ahí se está reviviendo Buena Eso Ya va, otra abajo Buena ¡Woohoo! Eso, muchachos Excelente Buena, Beta Buena, Fabi Buena a todos Ya estuve manqueando No, hombre No, no, no Buena, buena Excelente Se canta nada más el daño que hice Buena, muchachos Buena, buena, buena 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 Buena